Oye, 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 siento que me estoy enamorando De tan solo ver tu carita, me vuelvo loco, me vuelvo no Cuando te miro solamente yo quiero darte un beso Quiero hacerte muy feliz y te quiero dar más que eso Cuando veo tu carita yo me muero por dentro Quisiera verte decirte lo que siento por dentro Cuando te miro solamente yo quiero darte un beso Quiero hacerte muy feliz y te quiero dar más que eso Cuando veo tu carita yo me muero por dentro Quisiera verte decirte lo que siento por dentro Chale, bien enamorado yo de ella Pero solo de verla parece una doncella Cuando yo la veo mi corazón se acelera Quiero estar con ella pero no me animo Tranquilo que no quiero estar mal correspondido Ya intenté varias cosas para estar contigo Pero sé muy bien que soy tu mejor amigo Yo me enamoré, la verdad sin sentido Siempre me la paso contigo a tu lado Pero ya me siento un poco desesperado De no hallar la forma de decirte lo que siento Te quiero decirte amo y luego me arrepiento No quiero decepcionarte tampoco perderte Pero no te saco de mi mente A veces pienso yo que estoy un poco demente Porque te quiero mucho y te amo para siempre Cuando te miro solamente yo quiero darte un beso Quiero hacerte muy feliz y te quiero dar más de eso Cuando veo tu carita yo me muero por dentro Quisiera verte decirte lo que siento por dentro Cuando te miro solamente yo quiero darte un beso Cuando te miro solamente yo quiero darte un beso Quiero hacerte muy feliz y te quiero dar más de eso Cuando veo tu carita yo me muero por dentro Quisiera verte decirte lo que siento por dentro Quisiera verte ¡Suscríbete al canal!